Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca del contrato de trabajo. Es importante que dentro de este tema podamos canalizar bien todos los aspectos que conllevan un contrato de trabajo, ya que ustedes están próximos a salir y esencialmente lo primero que hacen siempre es querer buscar un trabajo dentro de una empresa. Ellos establecen ciertos parámetros que son importantes poder reconocerlos, porque de ello va a depender también hacer valer nuestros derechos. Si bien es cierto, la empresa tiene o adquiere derechos mediante un contrato de trabajo, pero hay que saber especificar bien y conocer los términos por lo cual se nos contrata. Bien, espero que te tomes mucha atención al tema del día de hoy, que revises toda la información que te voy a colocar en este video para poder compartirlo dentro de nuestra sesión de clase. Recuerda que lo más importante dentro de poder constituir una empresa también es conocer los aspectos legales y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. No olvides que antes de empezar debes lavarte correctamente las manos, buscar un lugar cómodo y silencioso para poder trabajar. Que tengas buen día y nos vemos a la hora de la sesión de retroalimentación.